¡A la pista! ¡Solido! ¡Dónde está el ritmo de todos los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Aguanta, díganos de los buenos! ¡Dónde está el ritmo de los bandidores! ¡Arriba los bandidores! ¡Arriba los bandidores! ¡Arriba los bandidores! ¡Esta noche! ¡Vete al escenario! ¡Vote al escenario! ¡Arriba los bandidores! ¡Arriba los bandidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!